El casino de los burócratas en Villa de Álvarez fue el escenario para el décimo encuentro ciudadano del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, donde concluye la primera ronda de audiencias públicas en los municipios. En esta ocasión atendió entre 60 y 100 asuntos de manera personal y cerca de 200 con apoyo de los funcionarios que componen su gabinete. Hay que entender, mi agenda es muy complicada a veces. La gente dice, oye gobernador, hace mucho que te estoy buscando y no te encuentro. Bueno, pues eso ya no es un argumento para nadie. Yo estoy para atender a todo mundo de los encuentros ciudadanos y que a pesar de las dificultades de mi agenda tan saturada, bueno, pues yo tenga la capacidad de dedicarle un día o al menos una tarde para ir a un municipio y atender a todos los que hayan obtenido una ficha. Así que le vamos a seguir. Una segunda ronda de encuentros ciudadanos se llevará a cabo después del segundo informe de labores, que bien pudiera ser en octubre o noviembre. La atención que recibo del gobernador es la que ha recibido siempre. Él yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Es una persona muy leal, muy trabajadora y desde mi punto de vista es una persona que resuelve los asuntos. Con la ausencia de la presidenta municipal de Villa y Álvarez, Yuleni Cortés León, el mandatario atendió a todos los que solicitaron audiencia. La principal demanda de la población es el empleo, aunque también se trataron asuntos educativos, de salud, vivienda, seguridad pública, asesoría jurídica, becas de estudio y financiamiento a empresas. Le agradecemos mucho la intervención del gobernador porque eso es lo único que faltaba, destrabar esa situación para que ya se pudieran adquirir ya por nuestra parte. Ya hicimos la visita a algunas agencias para poder ver las unidades que se van a adquirir para estar siempre a la vanguardia del transporte aquí en Colima. El mandatario considera esta modalidad de atención como una alternativa para desahogar asuntos que por su complejidad requieren ser tratados personalmente por el mandatario estatal. Signoró que las audiencias han dado buenos resultados, ya que desde que se implementaron se ha atendido a más de 3.000 personas. Noticias 12.1, Marcos Rivera. 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 Noticias 12.1, Marcos Rivera.